Veo la foto donde salgo con la camiseta blanca del Madrid y define todo lo que de pequeña soñé. ¿Tienes alguna canción? Tengo una, 30 segundos tengo. La portera del Real Madrid está componiendo una canción. Bien, sí, 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 171. Bueno, pues estamos aquí en un capítulo más de Match Up y estamos con la portera del Real Madrid de la selección española, Misa Rodríguez. ¿Qué tal? Hola, Bárbara. Muy bien aquí. Encantada de estar contigo. Pues mira, estoy encantada de verte otra vez más. Ya nos vemos mucho también por los campos y ahora pues nos vemos aquí en este de Match Up. Así que estas listas son preguntas cortitas y al pie. Vale, ok, perfecto. Le doy, ¿vale? Si te pregunto, no sé si tú estás muy enganchada al teléfono, pero te quiero preguntar cuál es el emoji que más utilizas, el que más usas. Yo creo que el emoji de las gafas de sol. Vale, el de la carita, ¿no? O el que sale la lengua así. Vale. Y cuál es la última canción que has escuchado hoy. Pues mira, justamente ahora que acabo de salir del vestuario, la de mi gente de J Balvin. Eres marchosa, por lo que vemos. Soy de media tonera. Bueno, Misa, y si te pregunto, con un jugador o una jugadora que hayas crecido, pues admirándolo, ¿quién me dirías? Con Iker Casillas, porque desde pequeña crecí con él, viéndolo jugar. Y hasta ahora para mí es como un referente. Y antes de los partidos, ¿tienes alguna superstición? ¿Eres muy supersticiosa? No lo soy, porque siempre que me invento cualquier cosa, porque digo, esto lo hice en otro partido y lo voy a volver a hacer, pues se me olvida el siguiente. Entonces, tengo en las espinilleras que me regaló un fan, tengo una foto de mi abuelo. Y para mí es súper especial, es un regalo muy bonito. Y siempre que salgo al campo lo beso antes de ponérmelo. Y también beso un tatuaje de mi abuela que tengo aquí, ya cuando piso el campo. Con esta ya relajación, pues vamos al ataque. Vamos con nuestra siguiente sección. Y es que Real Madrid, pues está haciendo un año histórico, una temporada histórica, ¿no? Clasificándose para esa Champions por primera vez. Entonces, bueno, pues te voy a preguntar un poquito acerca de esa Women's Champions League de vuestro primer año. Entonces, te quería preguntar si este año de debut ha superado tus espectáculos o las ha cumplido. Sí, al final es el primer año histórico en que el club está en esa Champions League. Y al principio sí que es verdad que nos tocó el Manchester City, un rival difícil. Y que, bueno, nadie esperaba que consideramos esa victoria. Y que al final avanzásemos hasta la fase de grupos y hasta incluso llegar ahora a cuarto. Entonces, estamos muy contentas porque creo que se han superado las expectativas. Y hablando individualmente de ti, al final, bueno, pues ocupas una posición que es complicada. Al final, ser portera lleva una gran responsabilidad y además en un club como el Real Madrid, ¿no? ¿Sientes esa presión de estar bajo palos? No, presión no, porque sí es verdad que he aprendido a disfrutar y a salir tranquila al campo con la confianza de querer hacerlo bien y de ayudar al equipo. Sí es verdad que existe esa responsabilidad porque al final estás en un club muy grande como es el Real Madrid y todo lo que representa y toda la repercusión que tiene. Pero al final, bueno, las mejores están aquí. Esa responsabilidad se tiene que aprender a llevar y es lo que tiene estar aquí. Y hablando de esos cuartos de final, ¿no? Es lo que has dicho al final, pues bueno, el Real Madrid ha superado las expectativas de todo el mundo. Te clasificas para la Champions, juegas la fase de grupos, llegas a cuartos. Y bueno, llega el primer clásico de esta Champions femenina. ¿Tienes ganas de que llegue ese partido? Muchas, muchas ganas. Al final, enfrentarte ante un gran Barça en la Champions League, sobre todo lo que representa el clásico, te da como esos pelillos de punta que te salen nada más pensarlo y tenemos mucha suerte, bueno, de jugar esos partidos y sobre todo en la Champions League que lo hace más especial. Y hablamos de esa ida, pero te tengo que preguntar por la vuelta porque es en un estadio como el Camp Nou, ¿no? ¿Qué sientes o qué se te pasa por la cabeza cuando piensas ostras, voy a jugar unos cuartos de la Champions en el Camp Nou con la grada llena? Pues una motivación más. Hemos tenido la suerte de que también jugamos en el Parque de los Príncipes donde también se llenó y ahora tenemos la suerte también de jugar en el Camp Nou, un gran estadio con muchas personas que irán a verlo y es un plus más para motivarnos para ese partido. Y hablando del Barça, tú conoces muy bien a muchas de las jugadoras del Barça porque claro, compartes selección con ellas y vives mucho fútbol con ellas. Entonces, ¿cómo me definirías esa rivalidad? Porque es una rivalidad amistosa, ¿no? Podemos decir, al final os conocéis perfectamente. Bueno, yo creo que es una rivalidad sana. Dentro del campo somos rivales y fuera somos amigas. Y nada, yo creo que tener ese respeto mutuo que nos tenemos es muy bonito y al final eso hace que dentro del campo tengamos ese respeto que creo que es necesario. Vamos a pasar ya a nuestra tercera sección que es esa presión alta, cuando ejerces esa presión alta y vamos a hablar un poquito más de ti, la comida sana y la cocina saludable. Tú estás bastante obsesionada con esto de eres deportista y comes bien y todo es saludable, hasta los dulces son saludables. Bueno, al final tenemos que privarnos de cosas que gente normal no se los priva, pero obviamente pues intentar comer bien y comer de la mejor manera posible, que obviamente se puede. Si te digo un ingrediente que digas, es que con esto tengo, o sea, no puedo eliminarlo de mi dieta, ¿cuál sería? Yo creo que más bien los dátiles, porque yo soy una persona muy dulce y como no puedo comer ultraprocesados, por así decirlo, pues los dátiles hacen que ese dulce que me meta al cuerpo sea sano y tendría que tenerlo sí o sí. Pues vamos a pasar de un hobby a otro, y es que ahora te voy a hablar de la música. Sabemos que tienes un mezclador que te regalaron, un mezclador de DJ, ¿no? En casa, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo te regalan eso? ¿Por qué? ¿Qué haces con él en casa? Cuéntanos. Nada, lo tengo en casa, es verdad que está cogiendo un poco de pueblo porque lo tengo un poco apartado, no tengo tiempo para dedicarme a eso, pero sí es verdad que al principio lo usaba mucho, con la tontería con mis compañeras me ponía a pinchar y demás, y nada, me aficioné un poco. ¿Tienes alguna canción? Tengo una, 30 segundos tengo, que es más, se lo pasé a Lola en su tiempo, pero lo tengo ahí un poco aparcado, no lo he terminado básicamente, tengo solo 30 segundos de canción. Bueno, algo es algo, es verdad que al final eres deportista de élite, es complicado, ¿no? También estar ahí en los dos mundos, pero oye, por algo se empieza, ya sabemos que la portera del Real Madrid está componiendo una canción con su mesa de mezclas. Y ahora vamos con una sección que a mí personalmente me gusta mucho, yo creo que a ti también te va a gustar, que es la de golazo, porque vamos a ver tres golazos de tu equipo en esta Champions League femenina, y quiero, bueno, pues que los veamos, que me cuentes, que reaccionemos un poco y luego además te voy a pedir un ranking con ellos. Así que, bueno, pues si quieres, vamos con el primer gol, que es el de Karolin Müller contra el Brigitte Aulik en casa, en ese 5-0. Ahí está ese, si no recuerdo mal, marcó tres goles, este es su primer gol, el primer gol del Real Madrid, el primer gol en casa, ¿no? De la Champions. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo viviste tú, estando en la portería? Pues emocionada, porque al final abrir el marcador en Champions es muy importante y que tu equipo marque ese primer gol hace que, bueno, que te suelte esos nervios y que obviamente se pueden caer muchos más, que en este caso Karol tuvo la suerte de hacer un hat-trick, y obviamente me alegro mucho por ella. Vale, pues hemos hablado de ese primer gol delante de la afición, cómo se vivió, ¿no? Pues vamos con el segundo gol, que es el de Aslany, como lo han mencionado, contra el Brigitte Aulik. Este partido, bueno, un partido complicado, ¿no? Por el tema de la climatología que hacía. Vamos a ver ahí el gol, pues todo porque, claro, al final es un ambiente en el que no estás acostumbrado a vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí llegó ese, y está ese gol de Aslany que rompió el 0-0. ¿Cómo? Te he preguntado cómo vives el otro, pero quiero preguntarte cómo se vive este. ¿Tú lo ves? O sea, estás en la portería, ¿tú ves con tanta nieve ese gol? Pues la verdad que ese partido es de los peores partidos que he vivido en cuanto a frío y en cuanto a condiciones, y ese gol era muy importante porque por las condiciones en las que estábamos jugando, que obviamente no eran fáciles, Kose tuvo la suerte de abrir el marcador con ese gol, y obviamente pues era muy importante porque al final con las condiciones esas, a lo mejor los goles no entraban y se te hacía un partido complicado. Y bueno, vamos con el último gol, que es el de Maite Oroz contra el Jarkiv, que es ese gol desde fuera del área. El partido terminó 3-0 y este es el 2-0. Y te quería preguntar también por la importancia de las jugadas a balón parado, porque al final, ¿sabes qué golazo? Es espectacular ese pase de Tereska. ¿Han sallado esto? O sea, ¿qué importancia tiene el balón parado? Mucho, al final el balón parado es muy importante porque al final son acciones que se dan pocas veces durante el partido y tiene esa importancia porque al final, mira, Maite en este caso hace un gol y al final es un gol que sube al marcador y que también es muy importante. Y bueno, yo creo que al final es una acción que a la jugadora le sale y no creo que eso estuviera hablado. Eso se ve en el campo, se encienden y al final surge esto, este golazo. Es un golazo, ¿eh? Pues mira, ahora hemos visto ya los tres, el de Müller, el de Aslani y el de Maite y quiero que me hagas un ranking de los tres. ¿Cómo los ordenarías? ¿Cuál dirías que es el top uno? Dentro del top tres, ¿cómo los ordenarías? El de Maite, primero, porque es un golazo. Ponerla ahí de primeras a la escuadra y el pase de Teres lo hace un golazo. El segundo yo creo que es el de Karol, porque es un gran pase de Kenty que ella baja, que no es fácil porque el control se te puede ir y que la cambia de paro la portera, la cruza y es un buen gol. Y por último, el de Kose, que no es menos importante, pero yo creo que lo pondría en ese orden. Llegamos al tiempo de descanso, nos toca cambiar de campo y es que voy a poner a prueba tus conocimientos sobre la UEFA Women's Champions League. Va a ser un test, un quiz muy sencillito, muy rápido. Y vamos a ver cómo se te da, cuánto sabes de la Champions. Así que bueno, la primera pregunta es ¿en qué año pasó de llamarse UEFA Women's Cup o Copa Femenina de la UEFA a UEFA Women's Champions League? Le voy a dar tres opciones. ¿2008, 2009 o 2010? ¿2010? Casi, pero no, 2009, un añito antes. Después estoy ahí pegadas, bueno. 2009 fue el año en que pasó a llamarse UEFA Women's Champions League. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos goles se han marcado en la fase de grupos este año en total? Te voy a dar tres opciones, ¿vale? Vale. ¿151, 161 o 171? 171. Bien, sí, 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 171. Ha habido muchos goles. Esta es sobre ti y es que en fase de grupos, ¿cuántas paradas has hecho? No sé si las cuentas. ¿5? Un poquito más, un poquito más. ¿Sí? ¿10? ¡10! ¡10, 10, 10! Has hecho 10. Vale, la siguiente es, ¿qué portera ha ganado más títulos de la Champions? ¿Portera? Pues la Guadi. Muy bien. O sea, la Guajadi ha ganado 7. Así que, está como, el tema de portería no lo fallas, ¿eh? Me estoy dando cuenta. No, básicamente porque el León ha ganado muchas Champions y yo creo que está ahí. Vale, pues vamos con la última. No sé si la sabrás, pero te voy a preguntar por el himno de la UEFA Women's Champions League. ¿Con qué dos palabras termina el himno? ¿Vale? ¿Con orgullo? ¿Con honor? ¿O con amor? Estoy intentando cantarla. ¿Con honor? No, con orgullo. Con orgullo. Esta última. Bueno, has estado muy bien, la verdad. Has estado muy bien, has acertado muchas. La portería no falla, eso está claro. O sea, nadie puede decir que no eres portera. Sobre las redes sociales. Hemos investigado un poquito, nos hemos metido en tu Instagram y hemos elegido algunas fotos pues interesantes que quiero que nos cuentes un poco qué hay detrás de cada historia, ¿no? De cada foto. La primera imagen es cuando llegaste a la final del Mundial Sub-20 en 2018. Bueno, pues fuisteis subcampeonas contra Japón. ¿Qué significa esta foto para ti? ¿Cómo fue ese torneo? Increíble. Era la segunda vez, bueno, la primera vez que iba a un Mundial, la segunda vez a un campeonato con la selección española y llegaron a final del Mundial. Es un sueño, es algo que ahora lo pienso y digo, es que es algo único que por suerte he vivido yo y mis compañeras y que no sabes cuándo se va a volver a repetir. Vale, vamos con la siguiente imagen que es sobre tus tatuajes. Ya nos has hablado justo además de uno, que es lo que te quería preguntar, que nos cuentes. Bueno, sabemos que tienes varios tatuajes, ¿no? El brazo tatuado, pero tienes uno en especial, ¿no? Que besas antes de cada partido. Cuéntanos esa historia, qué tatuaje es. Cuéntanos un poco. Bueno, ahí no sale, pero es este. Bueno, a ver, así es el ojo de mi abuela, que para mí es una persona, bueno, de la más importante en mi vida. Es la única abuela que he conocido y que la tengo tatuada porque quiero tenerla siempre, que me ayude y por eso la beso. Ya que no puedo besarla día a día, pues la tengo aquí y le doy ese beso. Vamos con las siguientes imágenes, que son dos, y es sobre tu firma por el Real Madrid en 2020. Al final es muy guay, ¿no? Ver estas imágenes porque se te ve a ti de pequeña como ya eras madridista y llega 2020 y fichas por el Real Madrid. ¿Cómo es ese momento? Increíble. Veo la foto de la derecha donde salgo con la camiseta blanca del Madrid. Define mi infancia, define todo lo que de pequeña soñé y viví con esa camiseta. Me la ponía prácticamente para cualquier ocasión, para cualquier cumple. La vez que salía con mis amigos a la cancha a jugar al fútbol, siempre iba con mi camiseta del Madrid. Y ver la foto, pues bueno, del día de mi presentación, firmando ese contrato con este gran club que al final es el club de mi vida, el club de mis sueños, por así decirlo. Pues es algo único y que es increíble poder vivir ese sueño y poder seguir estando en el Real Madrid. Pues al final hablamos de ese trabajo, de esa historia que está haciendo el Real Madrid, que estás haciendo tú. Llegas en tu primer año y ganas el trofeo Zamora, a la portera que tiene el menor ratio de goles por partido. Es algo increíble. Bueno, ganar un título así tampoco te lo espera. Es verdad que al final de temporada ya se comentaba más, pues bueno, que podía conseguirlo. No era algo que, bueno, que esperase o que tuviese en mente. Al final las cosas llegan solas. Y bueno, ya una vez que sé que lo he ganado, pues bueno, es algo que es increíble porque siempre he crecido viendo a Casillas ganar ese Zamora, hago a porteros importantes ganarlo. Y bueno, verme a mí el primer año del Madrid, conseguir eso, pues es algo increíble que no me creo. Vamos con una imagen que pusiste tú después de ganar, bueno, pues 5-0 al Brevia Blik. Hemos visto el partido antes, ese primer partido en casa, con vuestra afición, en la Champions. ¿Qué significó para ti? Orgullo. Verte ahí saliendo del túnel con los nervios a flor de piel, escuchando el himno, ver todo el mundo orgulloso, bueno, de vernos ahí. La verdad que es increíble vivir de ese tipo de partidos, sobre todo en casa con la afición. Y un privilegio, básicamente, poder sentir esos partidos. Bueno, Misa, pues ya llegamos a este final de partido, pero tenemos que llegar a nuestra sección de Bart Check. Y te voy a preguntar yo, porque claro, esto vamos a hablar de alguna opinión impopular, ¿no? Y yo tengo una, que yo sé que la gente me va a matar, Misa, no sé si tú también, pero yo soy muy fan, muy fan de la pizza con piña. Entonces yo te quiero preguntar también otro debate muy español, que es, ¿tortilla con cebolla o sin cebolla? No me defraudes. Tortilla con cebolla. Muy bien, eres de las mías con cebolla siempre, es que si no... La cebolla le da ese toque especial a la tortilla. Claro, claro, totalmente, totalmente. Vale, y seguimos aquí con el tema de la comida, ya que a ti te gusta tanto cocinar, y la comida y demás. ¿Y las palomitas, a ti te gustan saladas o dulces? Vamos a ver, ¿cómo es tu opinión? Porque claro, la gente siempre tira palo salado. Yo lo contrario, lo dulce. La palomita, dulce. Sí, siempre que voy al cine, dulce. Obviamente, solo cuando voy al cine, no... En ocasiones especiales. En ocasiones especiales, que estés de descanso, que no sé qué. Vale, pues bueno, mira, eso sí que es una opinión un poco impopular, porque es verdad que la gente suele comprar las típicas palomitas, bueno, pues saladas. Y nada, pues hasta aquí esta última sección y este partido, ya hemos terminado el partido. Ha sido un placer tenerte, Misa, la verdad. Hemos echado un rato bastante, bastante divertido. Hemos conocido más. Yo estoy encantada. Yo podría aquí seguir hablando contigo. Ya sabéis que yo hablo mucho. Pero bueno, yo creo que ya es hora de cerrar. Gracias, Misa. Y nada, Misa, que te damos las gracias por estar aquí y por compartir tu tiempo con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Y ha sido un placer estar aquí. Gracias. 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 Gracias.